Mi rol en la Escuela de Música es que hago parte desde hace 15 años, desde que David se antojó o mostró gusto por la música. Cuando yo lo llevaba a las clases, siempre me he quedado en la parte de afuera. Pues primero todo para que ellos no estuvieran al pie del papá o de la mamá, sino que nos hacíamos en la parte de afuera y nos sentábamos varios papás o las mamás y hacíamos un grupito de chismositos. Y resulta que de ahí se sacaban muchas ideas, cómo ayudar más a la escuela, a la red. Entonces nos sentábamos a hacer una recolecta, a tratar de mejorar las funciones de la escuela. Inclusive cuando había niños muy pobres, entonces se hacían fondos o se hacían donaciones y también hice la forma de que se consiguiera el uniforme diseñado por nosotros mismos. Un año ya nos colaboró, sacamos un logo. De hecho allá pues con las demás mamás y con todas las familias, entonces intercambiábamos lo que eran manualidades. A mí por ejemplo me gusta mucho cortar punto de cruz. Y bueno, ahí estábamos todas y ya se crea como una especie de amistad, pues para mí muy valiosa porque uno conoce más personas y todo eso. Yo estudié fotografía en la Bolivariana, de ahí aprovechando las máquinas, lo que yo tenía, la escuela hacía su presentación y automáticamente yo me tomaba el atrevimiento de tomarle las fotos para que la escuela o la red tuviera los recuerdos.